AVIACIÓN DE COMBATE TBF AVENGER Durante la Segunda Guerra Mundial, las tranquilas aguas del Océano Pacífico se transformaron en un encarnizado campo de batalla. Los enormes destructores y acorazados desplegaban una gran potencia de ataque. En el aire, el cielo se iluminaba con las batallas aéreas más feroces de la guerra. Desde el principio, los japoneses gozaron de superioridad aérea, pero llegó una nueva generación de mortíferos aviones aliados que contribuyó a cambiar el curso de la Guerra del Pacífico. De esas nuevas máquinas bélicas, una de las más temibles fue un bombardero torpedero con base en portaaviones fabricado en Estados Unidos. Construido para vengar a la flota americana destruida en Pearl Harbor, el avión recibió el nombre de AVENGER, VENGADOR. Su bodega de bombas llevaba un torpedo para destruir barcos enemigos o cuatro bombas de 225 kilos para destruir objetivos en tierra y mar. Un trío de ametralladoras de 50 milímetros mantenía a raya a los cazas enemigos. El AVENGER hizo su trágico debut en el Pacífico en la batalla de Midway, en junio de 1942. De los seis aviones que entraron en batalla, sólo regresó uno. Pero, contra todo pronóstico, acabó triunfando en su función como principal bombardero de la Armada durante la guerra y se convirtió en una estrella tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Desempeñó una función clave en las islas Salomón y en Guadalcanal y en todas las feroces batallas disputadas en el mar de Filipinas y en el Golfo de Leite. Cuando las tropas aliadas luchaban por llegar hasta el suelo patrio japonés, el AVENGER tomó parte en el hundimiento de los acorazados mayores del mundo, el Musashi y el Yamato. También derribaron 98 aviones en combate aéreo y hundieron 31 submarinos alemanes en el Atlántico. Más de mil valientes pilotos tripularon este robusto avión en combate. Tras abrirse paso entre los cazas enemigos, los pilotos y la tripulación de los AVENGER soltaban su carga mortífera a poca velocidad y baja altura, una táctica que les garantizaba fuertes ataques de artillería antiaérea. Con sólo dos aviones de acompañamiento como defensa, el piloto de AVENGER, Bill Feiertag, atacó un crucero japonés flanqueado por un destructor. Atacamos en oleada y todos los cañones de aquel acorazado nos estaban disparando. Vimos unas mil bolas anaranjadas que se dirigían a nosotros. Me dio la impresión de estar volando entre ellas, pero no sufrimos ningún impacto. Feiertag salió ileso de la guerra, pero no todos los pilotos de los AVENGER tuvieron tanta suerte. Haciendo una pasada contra una torre de comunicación japonesa, el joven piloto estadounidense de un AVENGER resultó tocado y se vio obligado a saltar del aparato a las aguas del océano. Estas imágenes muestran a ese piloto, George Herbert Walker Bush, mientras lo rescata un submarino norteamericano, 45 años antes de que se convirtiese en presidente de los Estados Unidos. Para todos los pilotos de los AVENGER, el Pacífico fue un lugar peligroso. Pero el AVENGER era también capaz de asestar tremendos castigos. Los incansables ataques del avión con bombas y torpedos hicieron mella en el arsenal japonés y aseguraron al AVENGER un lugar en la historia como uno de los aviones más mortíferos del mundo. Historia En 1939, estando Europa en guerra, quedó de manifiesto que los aviones del arsenal de Estados Unidos eran inferiores al de los alemanes y japoneses y algunos incluso estaban obsoletos. La armada norteamericana empezó a buscar un nuevo bombardero torpedero dotado de mayor velocidad, capacidad de carga, autonomía, mejores dotes de ataque y más resistencia a los desperfectos en batalla. Además, debía contar con una torreta de artillería en la popa. Dos empresas, la Chance Vogue y la Grumman, respondieron a la petición de la armada. El Grumman XT-BF-1 resultó más rápido, ligero y mejor armado y con mayor capacidad de carga que el diseño presentado por Chance Vogue. En abril de 1940, la armada le encargó a la empresa Grumman la construcción de dos prototipos de bombardero torpedero. La armada estaba impaciente por sustituir al Devastator lo antes posible y encargó 285 aviones TBF-1 en diciembre, más de siete meses antes del primer vuelo de prueba del prototipo. Al igual que el Devastator, el TBF estaba tripulado por tres hombres, el piloto, el artillero de popa y el bombardero. El nuevo avión volaba casi 113 kilómetros por hora más rápido que el Devastator y transportaba mayor carga de bombas con casi el doble de autonomía. El 7 de diciembre de 1941, 360 aviones japoneses, salidos de seis portaaviones, atacaron la base naval americana de Pearl Harbor. De los ocho acorazados allí anclados, cinco resultaron hundidos, uno sufrió graves desperfectos y los otros impactos diversos. Dos destructores también resultaron tocados, 140 aviones quedaron destruidos y otros 80 dañados. Pero la mayor pérdida fueron los 2.300 norteamericanos que yacían muertos bajo las espesas columnas de humo del bombardeo. El primero de los nuevos bombarderos torpederos salió de fábrica el 3 de enero de 1942 y recibió el nombre de Avenger, Vengador. La entrada de Estados Unidos en la guerra marcó el inicio de un gran cambio en Grumman, que se transformó de pequeña compañía con mil empleados en un gigante contratista de defensa con 25.000. Pero, aunque trabajaba a toda prisa en su nuevo bombardero torpedero, surgió un problema logístico. Grumman estaba desbordada. La compañía llevaba trabajando en un sucesor de su caza F-4F Wildcat desde la primavera de 1941. El prototipo de F-6F Hellcat estuvo listo en el verano de 1942 y en 1943 el avión monoplaza se había convertido en uno de los más importantes de la guerra. Aunque la fábrica crecía a pasos agigantados, no podía cubrir la demanda de producción del caza Hellcat y el bombardero torpedero Avenger al mismo tiempo. Entonces recibió ayuda de un gigante de la industria automovilística, al que el gobierno federal le había ordenado que cesara la producción de automóviles en 1941. Grumman llevaba dos años fabricando el Avenger y terminó el diseño del F-6F Hellcat. Se comprometió a fabricar el Hellcat, además de otros aviones, y no podía mantener el ritmo de montaje de los Wildcat y Avenger. Así que General Motors le ofreció cinco de sus fábricas de la costa este para poner al día la producción del Avenger y el Whalecat. La compañía resultante se denominó Esther Aircraft Company. La producción de la avenger y el Whalecat